¿Qué es el servicio público de alquiler? En primer lugar, para dejar claro que el servicio que nosotros estamos prestando es un servicio que está fundamentado en toda la normatividad que establece el Estado para prestar un servicio público. Estamos haciendo una inversión muy importante tanto en la adquisición de vehículos como en el pago de todos los derechos que tenemos que hacer ante el Estado y ante la Federación. Y por otro lado también, otro de los supuestos beneficios que tiene el servicio particular de Uber y del que carecería supuestamente el transporte público o el servicio público de alquiler o taxi es el tema de la seguridad. Y nosotros también ahí queremos dejar muy claro que, por ejemplo, en el caso de la adquisición de los seguros para la prestación del servicio público de alquiler o taxi, es más caro este seguro que el que ellos tienen como particulares. Y el servicio que ellos prestan en el aseguramiento del usuario, del pasajero, no cubre el servicio que tiene el permiso o el seguro que tiene un particular, no cubre en el caso de un accidente al pasajero como lo cubre el seguro que tiene el taxista. Y de ahí, pues partir también a la otra parte del costo del servicio, que supuestamente el costo que tendrán el servicio particular de Uber será más barato que el que tiene el servicio público de alquiler o taxi. Y hemos hecho ejercicios muy claros en los que nosotros estamos demostrando de que una dejada, por ejemplo, de Uber, del Zóclalo, Angelópolis, costaría en Uber 94 pesos y en un taxi o servicio público de alquiler costaría 70 pesos. Y tenemos los elementos para poderlo dar a conocer. Y también, por eso, al fijar esta postura de manera pública, lo hacemos para que haya un conocimiento de la opinión pública de que estamos en una situación en la que sí podemos competir en todos estos aspectos y prestar un mejor servicio que sea seguro y que sea más con un costo adecuado. Pero también queremos iniciar en este sentido un diálogo al que hemos solicitado al encargado de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Luis Bank, le hemos solicitado una audiencia para que ya con él, que es el responsable de la política de transporte en el Estado, pues podamos intercambiar puntos de vista en espera de lo que pudiera suceder si llega a prestarse este servicio particular aquí en Puerto Rico. Gracias por ver el video.